¡Paris Carme! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor Justo si eras el dueño de todo y te invito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón